El superhéroe El superhéroe Él es Jesús, Él vive en mi corazón Él es mi héroe Imposible Siempre está aquí El es Jesús, Él vive en mi corazón Él es mi héroe Imposible Tiene presa aquí ¡Está todos marchando! ¡Alante y ya para atrás! ¿Quién le dice que es un perro? Es un super el que puede volar y salvar Pero no, no a mí ¡A ver niños, antes! ¡Alguien le dice que es un perro! Su fuerza cualquiera puede presionar Pero no, 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 no a mí Porque yo tengo super el que por siempre está conmigo Y yo sé que él me defiende Y en ellos confiaré ¡Alita! Él es Jesús Él vive en mi corazón Y él no es invencible Y siempre estará aquí Él es Jesús Él es mi corazón Y él no es imposible Y siempre estará aquí Él es Jesús Él es Jesús ¿Quién lo puede? ¡A ver niños! 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 ¡Vamos seguindo a grabar el señor, ¿eh? ¡A ver, todos marchando! ¡Uno, dos, tres! ¡A ver, todos marchando!